Amigos de Tech, bienvenidos a un nuevo video tutorial. El día de hoy vamos a realizar la segunda parte de nuestro Faro en Illustrator, CC. ¿Correcto? Nos habíamos quedado aquí en la primera parte, hicimos la torre y vamos a seguir por la segunda parte según como está mi imagen. ¿Correcto? Vamos a hacer esta parte. Entonces, lo que vamos a seguir es... Vamos a hacer la base, vamos a hacer un rectángulo, ¿sí? Acá están mis teclas rápidas, mis herramientas que estoy utilizando. ¿Sí? Entonces vamos a hacer un rectángulo M, recuerdan para los rectángulos, hago un clic. Y vamos a decirle un rectángulo de 497 por 183. 183. ¿Correcto? Le voy a dar la muestra. ¿Sí? Vamos a darle la muestra, esta de acá. La que dice 63, la de aquí. Entonces selecciono, cuenta gotas y le doy esta muestra. Correcto. Ya está. Vamos a hacer ahora otro rectángulo, ¿sí? Uno de 497 por 26. Otro rectángulo, 497 por 26. ¿Sí? Y vamos a aplicarle aquí otra muestra. Vamos a aplicarle la muestra, la segunda, la 12466. ¿Sí? Muy bien. Y por último hacemos otro rectángulo más de 510. Y es por 6.5 de ancho, de altura, perdón. Ya está. ¿Sí? Y vamos a darle una muestra, ¿sí? Vamos a darle una muestra con la misma... Igual, el mismo muestra que el anterior. ¿Sí? Entonces vamos a colocar. ¿Sí? Vamos a ver. Este detalle va aquí. Esto va encima. Ahí está. Vamos a presionar ALT. Ahí lo ahorita el mouse para aumentar el zoom. Muy bien. Y por último ponemos este detalle de acá. Ruelto. Este detalle de aquí. Ya. Lo que pasa es lo que quiero es que cuadrarlo porque lo voy a poner abajo, ¿ya? Los tres lo voy a poner abajo. No va a ir ahí. Ahorita les digo, quiero cuadrarlo bien. Ya está. Porque lo voy a poner en la parte de abajo. Muy bien. Ya lo tengo aquí cuadrado. Lo muevo un ratito. Y lo que voy a hacer es esto de aquí. Ya. Esto va a tener que ir abajo. ¿Sí? Si nosotros vemos el dibujo, esto va abajo. Correcto. Entonces voy a seleccionar esto. Jalo arriba. Ya está. Y como vemos nosotros, esto va a ir aquí. Ajá. Correcto. Sí. Nosotros vemos esto. Esto va aquí en la base. Sí. Voy a moverlo con mucho cuidado. Sí. Esto se resuelve un poco y esto sí. Va a quedar aquí alineado. Y esto también va abajo. Correcto. Correcto. Sí. Como vemos, ya tenemos nuestra base. Correcto. Para que quede bien conciso. Vamos a hacer ahora la puerta. Sí. Ya quedó. Sí. Correcto. Ya quedó. Exacto. Entonces vamos a hacer la puerta aquí. Nosotros. Vamos a hacer un rectángulo. Sí. M. De 90 por 163. 90 por 163. Vamos a darle OK. Sí. ¿Qué color? El D7, D8. Sí. Vamos a darle la textura. La primera. Sí. De 7. De BD. Sí. Selecciono. Vamos a darle cuenta gotas. La primera. Esta. Correcto. La voy a ubicar aquí. Ya está. Sí. Más o menos va a ir en medio. Viendo mi objeto. Va más o menos aquí. Ya. Aumento el zoom. Correcto. Sí. Y también le doy un detalle. Recuerdan con la herramienta punto de ancla aquí. Sí. En pluma. Punto de ancla. Sí. Coge el medio. Y levanto un poco. Ya está. Correcto. Ya tengo. Este detalle. Muy bien. ¿Qué voy a hacer? Voy a. Ahora. Hacer. Una ventana. Vamos a hacer un rectángulo. De 62. Por 68.5. Vamos a darle el color. Vamos a darle el color. Muestra. La segunda. Cojo. La segunda. Cuenta gotas. Esta de acá. Voy a hacer la ventana afuera. Luego entro. Entonces. Hacemos esto. Luego lo pongo dentro. Si. Si. Este rectángulo que hemos hecho. De 62 por 68.5. Le voy a dar. Igual. El. Se acuerdan. El objeto. Trazado. Desplazamiento. Activo previsualizar. Menos 5. Ahí está. Si. Vamos a darle. Ok. Y vamos a darle el color. Que corresponde. Si. El color. De la muestra. Va a ser. 8 CA. Correcto. El último. Si. Cuenta gotas. Y le doy. Este de aquí. Correcto. Si. Y voy a hacer los rectángulos. Si. Para que son los marcos. Rectángulo. Y le voy a decir. Que sean. Si. De 5. Si. A ver. Correcto. Si. Entonces le he dado. De 5 por 68.5. Si. Para que. Me vea. Este detalle. Que color va a ser. El color que utilicé hace rato. Si. El 60. El 2E. El primero. Si. El segundo. Perdón. El 2E. Entonces. Cuenta gotas. Y aplico. Muy bien. Y lo voy a ubicar en medio. Ahí está. Y otro rectángulo. Que va a ser de. 62. 2. Por 5. Correcto. Con el mismo color. Sale ya. Para ponerlo en el centro. Me quede así. Correcto. Y ahí se. Mi ventana. Entonces. Lo que voy a hacer es. Agruparlo. Si. Vamos a agruparlo. Yo lo voy a agrupar. Selecciono. Control G. Lo voy a poner más o menos aquí. Medio. Si. Voy a aumentar el zoom. Y voy a sacarle una copia. Si. Por lo menos aquí. Lo pongo un poquito más arriba. Y esto. Lo ponemos aquí. Si. Y luego voy a hacer. Un detalle más. Ya. Vamos a hacer un detalle más. Si. Para que simule que es. La puerta aquí. Vamos a. De 6 por 15. Si. Sobrado. Entonces hago un rectángulo. De 6 por 15. Vamos a darle 6 por 15. Y vamos a darle el mismo tono de color. Que le habíamos dado hace rato. Si. Entonces. Cuenta gotas. Y voy a elegir. El segundo. Correcto. Vamos a aumentar el zoom. Y lo voy a poner aquí. Para que. Me haga como. Si fuera. La manija. Ponemos los dos. Ahí está. Ya estamos. Si. Y le ponemos un círculo pequeño. Pequeño. Si. Correcto. Un círculo pequeño en medio. La tecla AL. Si. Comienzo. Ya que sea de 3 por 3 ya. Hago un clic. De 3. Por 3. Un elixir de 3 por 3. Para ponerlo en medio. Ya estamos. Correcto. Si. Porque tengo esta apariencia. Muy bien. Que más vamos a hacer. Vamos a colocar las ventanas. Vamos a agregar las ventanas. Como ya las tengo. Las tengo hechas aquí. Están agrupadas. Si. Las voy a bajar. Correcto. Presiono AL. Que se con la copia. Si. Y. Ojo con esto. Miren. No aparecen. Entonces lo que voy a hacer es. Esta base. Lo voy a enviar para atrás. O sea. Este está. Mi derecho. Organizar. Enviar de atrás. ¿Está? Si. Claro. Como es el mismo color. Lo voy a hacer un ratito. Es el mismo color. Por eso es que se opaca. Este. El color de fondo. Es el mismo color que esto. Entonces. Entonces lo voy a desagrupar. Si. Objeto. Desagrupar. Y. Le voy a cambiar de color. Le voy a decir. A este fondo. Va a ser ahora. D7. Si. Es este fondo de acá. Ya. El primero. Selecciono. Cuenta gotas. Primero. Ya está. Correcto. Correcto. Ahora sí. Pues. Ya. Si gustó. Ya está. Voy a agrupar. Control G. Y lo voy a poner aquí. Ojo que lo puse adelante. Para que se vea. Y luego le he cambiado. Pues agrupado. Para que. Se pueda visualizar. Ya está la ventana. Con un nuevo fondo. Le voy a agregar dos rectángulos. A cada lado. Si. M. Bueno. Pequeño. Si. Ahí está bien. De 25 por 45. Si. Voy a hacer dos rectángulos. De 25. Por 45. De 25 por 45. Ya está. Y que tengan. Este color. Si. Si. Cuenta gotas. Que tengan esta fuente de acá. La segunda. Para que. Para. Darle este detalle aquí. Ojo con esto. Vamos a ponerle a cada lado. Si. A menos aquí. Correcto. Más grande. La más grande. Perdón. Entonces. Vamos a. Ponerlo un poquito más grande aquí. Hasta acá. Correcto. Si. Para que simule que está abierta. Ya. A ver. Vamos a ponerle. Ya. 75 por 25. Si. Hago un clic. Y. Está bien. 25 por 75. Si. Con el mismo color. Si. Recuerden. Lo he explicado. El segundo. Si. El de acá. Que termina en 6.6. Si. Vamos a ponerle esta aquí. A ambos lados. Con alto. Ya está. Si. Miren. Y lo agrupo los tres. Correcto. Porque le voy a sacar una copia. Y lo voy a. Para el otro lado. Correcto. Para que. Tenga más o menos. Quede más o menos así. Entonces. Con shift. Soliciono uno. Lo agrupado. Y el tercero. Y lo agrupo todo. Objeto agrupar todo. Y hace el grupo. Y le saco una copia con A. Si. Siempre. Utilizo mis guías. Para que quede. Bien. Ya está. Correcto. Ya tengo ya. Casi la base lista. Interesante. Entonces. Vamos a hacer ahora. Vamos a hacer esta parte de aquí. Tengo esto. Voy a hacer esta parte. Si. Para que vean que es. Es rápido. Entonces vamos a hacer. Un rectángulo más. De 277. 277 por 84. Le vamos a un color de fuente. El color. Perdón. El primero. Si. Cuenta gotas. Y elijo mi. Esto lo voy a ir a poner aquí. Voy a aumentar el zoom. Ya está. Correcto. Ya está. Voy a crear otro rectángulo. Si. Con el mismo color de muestra. De 258. Por. 128.5. Y este lo voy a colocar aquí. Claro. Va a quedar un espacio. No se preocupe. Aumento el zoom siempre para cuadrarlo. Ya está. Este bien cuadradito. ¿Qué más voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Ya. Aquí si hay que tener. Estar muy atentos para. Para esta parte. Dentro de la herramienta. Pluma. Existe. Cuatro botones. Pluma. Agregar. Añadir punto de ancla. Y eliminar punto de ancla. Voy a agregarle un punto de ancla. Voy a agregarle un nodo. Como si dijera. Voy a agregarle un punto de ancla en medio. Miren aquí. Un clic. Ya está. Miren. Le he agregado un punto de ancla en medio. ¿Para qué? Para luego eliminar los extremos. O sea. Si quiero eliminar. Ahora elijo la herramienta. Eliminar punto de ancla. Miren. Elimino. Este extremo. Y elimino este extremo. Un clic. Le damos. Y ya tengo este detalle. Que quiero quedarme con eso. Interesante. Entonces. Ahora vamos a hacer algo. Más interesante. Que eso. Ya está. Entonces. Vamos a seleccionar. Nuestro triángulo que ha quedado. Y le voy a agregar. Un contorno. ¿Sí? Vamos a agregarle. Un trazo. Correcto. Vamos a agregarle un trazo. Correcto. Pero. Sin esto. No. Voy a agregarle un trazo a esto. Con esta opción. De ruta de desplazamiento. ¿Cómo así? Miren. Objeto. Trazado. Desplazamiento. Sí. Y le voy a decir. 10. Correcto. Ojo. Le estoy dando 10 positivo. Para que sea más grande. ¿Sí? No le estoy dando como antes. Que le di menos 5. ¿Sí? Entonces le voy a dar ok. Miren. Ojo aquí. Ya está. Ojo. Ojo con esto. ¿Ya? Y le voy a poner un color. A esto no. Sí. Al desplazamiento de 10. Le voy a poner el color de relleno. El 2E466. ¿Sí? Entonces. Ojo con esto. Entonces le voy a poner. Pentagotas. El 2E66. Entonces. En el segundo. Acá. Ahí está. ¿Lo vieron? ¿Sí? Seguro a repetirles. Que esas algunos van a tener problemas. Seleccionan el triángulo. Le van a dar objeto. Trazado. Desplazamiento. Y le dicen 10 positivos. 10. Nada más. Luego le dan ok. Luego ahí mismo. ¿Sí? Lo van a aplicar. Con cuentagotas. ¿Sí? En la muestra. La segunda. Ya está. Correcto. Entonces. Miren lo que vamos a hacer. Ya está. Hasta aquí estamos bien. Voy a seleccionar el rectángulo de abajo de la base. Y voy a presionar la combinación de teclas. Control C. Y Control F. ¿Sí? Entonces. Les explico ahora. ¿Para qué sirve Control C y Control F? ¿Ya? Control C y Control F. Lo que va a hacer es sacarle una copia. Adelante. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Ya? Miren lo que ha pasado. ¿Sí? Voy a borrar esto. Ahí está la copia. Entonces le voy a decir. Control C. Control F. Entonces. Les voy a explicar. Para sacar una copia. Adelante. La combinación es Control. Más F. ¿Sí? Entonces. ¿Qué vamos a querer? Con la herramienta. Creador de formas. Lo que vamos a hacer es. Eliminar la parte de abajo. ¿Sí? Entonces. Lo que va a quedar es esto. Miren. La herramienta creador de formas. Está acá. Shift M. Correcto. Entonces. Yo por ejemplo voy a seleccionar. ¿Sí? Esto. Shift esto. Y voy a elegir la herramienta. Creador de formas. Ah. La voy a estirar un poquito más. ¿Sí? Mejor. ¿Sí? Entonces. Ojo con eso. Ya le control C, control F a esto. Y lo voy a estirar un poquito más. Ahora también estiro un poquito más. ¿Sí? Y aquí también subo un poquito más a la copia. Ojo que está en la copia. Estoy trabajando. Entonces selecciono esto. Y con Shift esto. Y voy a utilizar la herramienta. Creador de formas. ¿Para qué? Para eliminar esto de acá. Miren lo que ha pasado. Si yo selecciono. Borro esto. Me quedo con esto. Suprimir. Interesante. ¿Correcto? Le voy a dar control Z. Para que se entiende de nuevo. ¿Ya? Entonces. Este. Sí. Desde el comienzo. ¿Ya? Perdón. Control Z. Hasta aquí estaba. Ya estamos. Voy a borrar de acá. Se explicó que. Esto está solo. Ojo. Aquí le saqué una copia adelante. Entonces le digo control C. Y control F. Ya salió la copia. Lo único que he hecho es. Estirar esto. Un poquito. Y esto también. Hasta que llegue aquí. Ojo que la copia está encima. Ahora lo que hago es. Selecciono. Esto. El trazo. Y con Shift. El rectángulo. Y elijo la herramienta. Creador de formas. Hasta acá. Selecciono esto. Y lo único que hago es. De aquí. Lo estiro hasta acá. No. No paso. Hasta ahí. Miren lo que ha pasado. Ya lo ha unido. Y lo voy a sacar esto. Y lo elimino. Y ya me queda esto. Interesante. Correcto. Para eso sirve. La herramienta creador de formas. Ahora. Vamos a hacer. Otro rectángulo. Porque voy a hacer. La parte de abajo. ¿Sí? Entonces vamos a seleccionar. Ahora este rectángulo de acá. ¿Sí? Ojo. Control Z. Este rectángulo. Voy a seleccionar. ¿Sí? Y voy a copiarlo. Ahora atrás. O sea. Si con control F. Hice una copia adelante. Si quiero hacer una copia atrás. Es con control B. Control más B grande. ¿Correcto? ¿Sí? Entonces. Voy a decirle. Control C. Control B. Al triángulo. Y hay una copia atrás. Si yo muevo. Voy a moverlo. Pero voy a moverlo bien. Bien. ¿Se acuerdan? Para mover. ¿Cuál es la tecla rápida? Enter. ¿Recuerda? Entonces vamos a moverlo. Vertical. Cero. ¿Sí? Y horizontal. Vamos a darle. Veinte. ¿Sí? Para que se mueva. Veinte. ¿Sí? 120. Sí. 120. ¿Correcto? Ya está. ¿Sí? Ojo que está atrás. Pareciera que está adelante. Pero no está atrás. Ojo. Ya está. Le he movido. Voy a repetir esta parte. Entonces. Como la copia está atrás. Le doy Enter. Para entrar a mover. Y le digo. Cero. Horizontal. Y en vertical. Le digo. 120. Para que se vaya a la derecha. 120. ¿Sí? Perdón. Estoy haciendo más. Era horizontal. 120. ¿Sí? Vertical cero. Y horizontal 120. Le doy. Ok. Ya estamos. Correcto. Entonces. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Ya? Hay algo interesante que vamos a hacer. Vamos a utilizar ahora. La herramienta. Vamos a cambiarle color. ¿Sí? A esta le vamos a dar el color. Sein 3. ¿Sí? Vamos a darle a esta copia. ¿Sí? Acá. Vamos a darle la muestra. 6, 3, 7, 9, 8, 7. Ya estamos. Ojo con esto. Ya está. Y lo que vamos a hacer. Si. Es este. Está adelante. ¿Verdad? No lo sacó atrás. Creo que atrás. Pero no hay problema. Si estuviera adelante. Le doy derecho a organizar. Enviar detrás. Ya. Aquí está. Entonces lo que voy a hacer. Si era para coger la copia detrás. Entonces. Lo que voy a hacer ahora es. Vamos a agregar un punto de ancla. ¿Sí? Para. Ojo con esto. ¿Sí? Voy a agregar un punto de ancla. ¿Se acuerdan? En la herramienta trazo. Voy a agregar un punto de ancla. ¿Sí? Más o menos aquí. Miren. ¿Para qué? Para luego con la herramienta selección directa. La letra A. Voy a hacer esto. Miren. De aquí. Lo voy a mover hasta aquí. Y ya tengo este detalle. ¿Correcto? Control Z. Le voy a dar. Miren lo que voy a hacer. Voy a agregar un punto de ancla. Más o menos. Aquí ya está. Ya está. Ahí ya está. Y con la herramienta selección directa. Lo único que hago es jalo. Hago un clic. Y lo arrastro. Y lo pongo aquí. Para que me haga este detalle. Interesante. ¿Correcto? Muy bien. Entonces hasta aquí ya estamos. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es. Vamos a. Hacer algo más interesante. O sea. Voy a hacerle este detalle. ¿Cómo hago este detalle? Hasta aquí ya estamos aquí. ¿Cómo hago todas estas líneas? Nosotros si queremos trabajar con Illustrator. Nosotros vamos a decirle. Ya. Vamos a seleccionar la parte del techo. Esta parte. ¿Sí? Y vamos a elegir. Miren aquí debajo. Aquí abajo. Tenemos tres opciones. Normalmente uno dibuja de normal. Hay la opción dibujar detrás. Si quiero dibujar detrás. O si no. Interiormente. Voy a elegir esta. Dibujar interiormente. Ojo. Y vemos que me sale algo delimitado. Claro. Porque he seleccionado y voy a dibujar dentro de esto. O sea. Voy a estar aquí. Interiormente. Solamente trabajo aquí. Voy a hacer una línea. ¿Sí? Miren. Ya. Voy a elegir. Antes de la línea. Un ratito. Voy a elegir. Cuenta gotas. Vamos a ponerle un color. Más o menos. Interesante. Vamos a ponerle. Este color. ¿Sí? Ahí ya. No. Perdón. Control Z. Porque le he dado. Sí. Voy a elegir línea. Ya está. Un ratito. Voy a trabajar. Aquí. Shift. De ahí le doy el trazo. ¿Ya? No hay problema. Si dibujo fuera no hay problema. Con Shift. Ah no. Sin Shift. ¿Ya? Para que si no. Shift hace orto-boral. Más o menos. Aquí. Sí. Más o menos aquí lo muevo. Voy a hacerlo bonito. ¿Ya? Utilizo línea. Y más o menos. Vamos a meter zoom. Más o menos le digo. Desde aquí. Sí. Hasta aquí. Ya está. Sí. Le voy a decir. Trazo. Tres puntos. Mucho. ¿Sí? Dos puntos nada más. Y que. Tenga un relleno. Vamos a ponerle un relleno. Este de acá. ¿Correcto? Ya está. Sí. Selejí el relleno. Cambio. ¿Recuerda? Y le voy a poner dos de trazo. ¿Correcto? ¿Sí? Seleccionó el relleno. Ha cambiado. Le he dado invertir. Para que vaya el trazo. Y le he puesto tamaño. Dos puntos. Entonces. Lo que voy a hacer ahora es. Miren. Con la herramienta selección. Y con la tecla AL. Voy a sacar una copia abajo. Con la copia aquí. Y más o menos ahí. Nada más. ¿Ya? Y ahora para que se repite la copia. Le doy control D. Varias veces. Para que me haga la copia. Control D. Control D. Control D. Control D. Para sacar copias simultáneas. ¿Sí? Control D. D. Ya está. Rector. Ya tengo este detalle. ¿Sí? Y si vuelvo al normal. Ya voy a tener este detalle. ¿Vieron? ¿Cómo yo puedo trabajar dentro? Interesante. ¿Verdad? Ya estamos. ¿Sí? Entonces hemos acabado. Con los detalles. Y de la forma de cómo trabajar dentro. ¿Sí? Ojo con esto. Que es muy interesante. ¿Qué más vamos a hacer? Este. Vamos a poner dos ventanas. ¿Sí? Vamos a poner las líneas que me piden ya. ¿Sí? Vamos a poner las líneas. Más o menos son estas. Dos. Una arriba y una abajo. ¿Sí? Voy a... Línea. Si no hay problema. ¿Sí? Desde aquí. Y... Con Shift. Miren. Más o menos hasta aquí. ¿Sí? Sí. Está con ese color. Tres de grosor. Cuatro vamos a darle grosor. Sí. Más o menos aquí. Ya está. Y este. En la parte. Sí. Hasta abajo dice. Es la misma línea nada más. ¿Sí? Como eso sigo jalando. Ya. Voy a jalar. Con Shift. Para que sea recto. Hago en la línea. La misma línea. No mucho, ¿verdad? Sí. Más o menos hasta aquí. Hasta aquí. Con Shift. Siempre con Shift para que sea recto. Y... Hago otra línea. Sí. Ahí me marca. Si me adentro como es el mismo color. No hay ni un problema. Hasta acá. Sí. Voy a hacer estos detalles. Con línea. Igual. ¿Recuerdan? Sí. El mismo color de trazo. Y con cuatro. Para que me haga este detalle. Ya está. ¿Qué más? Ahora vamos a copiar las ventanas. ¿Sí? Vamos a copiar las ventanas. Y las vamos a hacer más un poquito más pequeñas. Ya está. Muy bien. Entonces. La que está agrupada. ¿Verdad? ¿Cómo son las ventanas aquí? Son las mismas que están acá. Allá. Y le cambiamos los colores. Correcto. Sí. Invertimos. Ya está. Como están agrupadas. Seleccion. Ah, perdón. Los agrupaciones con Alt. Una copia. Sí. Ya está. La desagrupo. Objeto desagrupar. Correcto. Y también. A ver. ¿Qué colores han usado? Ya. Paso para. Ya está. Han usado. El 2E. Ya está. Miren. Y aquí también los agrupó. Porque tenía su doble agrupación. Los agrupó. Ya está. Ahora. Este. Estoy yendo. Le voy a poner. Este de acá. ¿Sí? Cuenta gotas. Y lo voy a aplicar en de acá. ¿Es el mismo o no? Primero. Entonces. Para que me quede. Más opaco. A ver. Vamos a ponerle. El 2E66. El de acá. El 2E66. Vamos a poner. Ya está. Correcto. Y. En las ventanas. Vamos a ponerle. Si está bien. Sí. A ver si lo llevo. Ah no. Tiene el mismo color. Entonces cambio. Entonces le voy a poner. El de acá. Voy a ponerme aquí. En. gota gotas. Yo voy a elegir este. Ajá. Sí. Ah es al revés. Ya. No hay problema. Al revés. Para que quede. Interesante. Es más. Le puedo poner el de acá. Ya se le va a poner. Vamos a ponerle. Este color de acá. Este. Exacto. Ya tengo. Algo diferente. Selecciono. Soy objeto agrupar. Y le vamos a agregar. Aquí. Sí. Hay que reducir un poco. Voy a. Con shift. Desde la esquina. Más o menos. Voy a reducir un poco. Ya. Sí. Voy a poner uno acá. Ya saben. Clic derecho. Organizar. Traer al frente. Muy bien. Sí. Y voy a colocar otra. Al otro lado. Pero. Sí. Con al. Voy a desagrupar. Todo. Porque pide. Que. A este rectángulo. Vamos a ponerle el color. De relleno. Sí. El 63. El amarillo. El FBC. Sí. El FBC mejor. Sí. Entonces le pongo el FBC. El rojo. El amarillo. Perdón. Sí. Cuenta gotas. Y. Le aplico. Aquí. Sí. Para que me dé esta. De detalle. Selecciono. Control G. Más rápido. Y lo voy a poner aquí. Ya estamos. Miren. Como ya está quedando. Nuestro. Nuestro faro. Correcto. Sí. Ha quedado bien. Y ahora vamos a agarrar las sombras y detalles. Correcto. Vamos a agarrar nuestras sombras. Esto está ahí. Nuestro faro está interesante. Correcto. Y. Para hacer el primer reflejo. Como vemos aquí. Vamos a seleccionar. Control C. Control F. Una copia adelante. Correcto. Y vamos a presionar la tecla AL. Y lo vamos a reducir. Sí. Hasta aquí. Miren. Con AL. Suelto. Ya está. Ya sacó la copia. Voy a bajar esto. Esto también subo arriba. Arriba. Acá está. Muy bien. Y luego voy a seleccionar los dos. El que está encima. Y con SHIFT. El que está afuera. Ahora voy a utilizar una herramienta muy interesante. Que se llama Buscatrazos. Ventana Buscatrazos. Correcto. Y en Buscatrazos voy a elegir esta opción. Ojo que está seleccionando los dos. Dividir. Correcto. Ya lo dividió. Cuando divide Buscatrazos. Lo que hace es que lo va a unir. O sea. Lo va a agrupar. Entonces yo le doy. Sí. Objeto. Desagrupar. Y ahora. Cada uno es independiente. Este es independiente. Independiente. Y este es independiente. Correcto. Al lado izquierdo. Le voy a poner. Una muestra. Vamos a ponerle la muestra. 637. Vamos a poner la muestra. 637. Esta de acá. Y al lado derecho. Vamos a ponerle la muestra. 092. Sí. Entonces vamos a ponerle. Cuenta gotas. 092. Muy bien. Correcto. Sí. Perdón. 092. Coge más. Ya está. Listo. Ya tengo este detalle. Correcto. Miren lo interesante. Que. Me ha servido. ¿Qué más? Vamos a hacerle la sombra a la parte también de aquí, del faro, ¿verdad? O sea, aquí ve. Lo mismo. Entonces esta parte. A esto. Hago lo mismo, ¿verdad? Control C. Control F. El mismo. El mismo toque. Ojo. Entonces le digo con AL. Sí. Reduzco. Más o menos aquí. Ya está. Miren. Muy bien. Correcto. Hasta ahí. Miren con AL. Selecciono este con SHIFT los dos. Le digo. Sí. Busca trazos. Le encuentro acá también. O venta no busca trazos. Desagrupo. Sí. Dividir. Ya está. Ya lo dividí. Clic derecho. Y le digo desagrupar. Correcto. Para que este sea independiente. Ah, ya. ¿Saben por qué pasa eso? Porque no he seleccionado bien. Sí. Voy a darle Control Z de nuevo. Ya. Entonces aquí sí vamos a tener que tener mucho cuidado. Sí. Entonces voy a jalarlo afuera. Un ratito. Y luego lo coloco. No se preocupen. Sí. Voy a jalarlo afuera. Ogan. Para que estén bien. Entonces esta copia de acá tiene que estar bien puesta aquí. Voy a jalarlo. Sí. Para que lo pueda romper el resto. Ya está. ¿Qué pasa? Entonces ahora sí. Selecciono todo. Miren. Busca trazos. Y le voy a decir. Dividir. Ojo con esto. Sí. Luego selecciono y le digo. Desagrupar. No se preocupen. Sí. Este es un lado. Este es otro lado. Y este es otro lado. Entonces. Si esto. Tengo problemas con esto. Selecciono. Y lo suprimo. Porque ya está desagrupado. Selecciono y lo suprimo. Correcto. Ahora ya las tres son. Objetos independientes. Sí. Y lo voy a poner. Abajo. Selecciono los tres. Y. Lo voy a poner. Eso me ha pasado porque. No me deja la reja. Hacer eso. Y le pongo los mismos colores que acá. Sí. Ojo con esto. Le pongo los mismos colores. Como ya está la muestra arriba. Voy a poner esto. Hago rapidito acá. Sí. Selecciono este lado. Le digo. Cuenta gotas. Y aquí está la muestra. Sí. Ojo con eso. Selecciono el último. Le digo. Esta es la muestra. Ah ya. El de en medio me faltó. Perdón. Y ahora sí. Selecciono. Este de acá. Y le digo. Cuenta gotas. Esto. Ya tengo los mismos. Ahí está. Los mismos colores. Miren. Para que me haga. La simulación. Correcto. Sí. Muy bien. Ahí está. Que simule lejos. Este detalle. Correcto. ¿Dónde más? Aquí también hago lo mismo. Dice. Sí. También lo mismo. Sí. Con AL. Sí. Reduzco más o menos. Perdón. Z. Con AL. Reduzco. Más o menos aquí. Suelto. Ah perdón. No le saqué copia. Disculpen. Sí. Control C. Control F. Y ahora sí. Voy a hacer. La copia. Sí. Ya estamos. Sí. Ojalá que esté bien los dos. Selecciono. Selecciono. Busca trazos. Y le digo. Dividir. Muy bien. Sí. Desagrupo. Clic derecho. Desagrupar. Ya está. Esto sí me quedó bien. Entonces. Como las muestras están arriba. Más rápido. Selecciono este lado. Sí. Cuenta gotas. Ya está. Selecciono este lado. Cuenta gotas. Aquí está. Muy bien. Ya tengo. Ya. Va quedando mi. Mi faro. ¿Lo ven? Como queda. Se ve mucho. Mucho mejor. Sí. Entonces. Vamos haciendo. Eso que es muy interesante. Vamos a hacer ahora. Por ejemplo. Vamos a dividir y colorear. Este. La base. Ya. La base. Este. Vamos a seleccionar la torre. Correcto. Sí. Vamos a seleccionar la torre. Y le sacamos una copia. Sí. Dos veces. O sea. Dos copias. Control C. Control F. Y control F. Dos copias. Correcto. Entonces. Voy a. Voy a sacarle copia. Vamos a moverlo ahorita. Ya está. Esto. Lo muevo más o menos aquí. Ya está. Ya está. Sí. Y la otra copia. Lo voy a sacar también aquí. Entonces. A la parte interior. Entonces. Voy a seleccionar. Y le voy a dar. Busca trazos. Ya. Para que me quede. Más o menos así. Como nosotros vemos. Sí. Acá hay un detalle. Lo ven. Con esta sombra. Esto lo hacemos así. Ojo con esto. Esto lo pongo más o menos aquí. Para que me quede. Ya está. Selecciono esta. Y con Shift. Selecciono los dos. Y en este caso. Voy a seleccionar. Este de acá. Menos frente. Selecciono menos frente. Y ya tengo. Miren. Este pequeño. Pedazo. ¿Sí? Miren. Control Z. Mi derecho. Sí. Este es este pequeño pedazo. Entonces. ¿Por qué es interesante? Porque este pequeño pedacito. Yo le voy a dar. Transparencia. En la ventana. Transparencia. Y le voy a decir. Sí. Que me dé. Multiplicar. Y que sea 40% de transparencia. Miren cómo queda. ¿Sí? Interesante. Ojo con esto. Voy a repetir para que. Para que. ¿Sí? Para que quede claro. Lo que he hecho es esto. Selecciono. En la sombra. ¿Ya? Control C. Dos veces control F. Para que salga dos copias. Uno. Dos. Correcto. A la que está encima. Lo voy a mover un poquito. Más o menos hasta aquí. Hasta aquí. Sí. Ya está. Ahora. Selecciono. Esta. Y con Shift. Encima. Y me voy a ir a. Busca trazos. Que está acá. Y le digo. Menos frente. De acá. Menos frente. Y ya. Me quedó el detalle. Correcto. A esto. Me voy al menú. Ventana. Transparencia. Le voy a decir. Que se quede un 40%. Y que me. De multiplicar. Ahí está. Interesante. Correcto. Es muy. 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 Interesante. Lo mismo puedo hacer con las otras. Con las otras. Opciones. Acá. Correcto. Miren. Ahora lo mismo con esto. Sí. Repito los mismos pasos. Lo que he hecho. Control C. Control F. Dos veces. Y lo que voy a hacer es. Mover hacia abajo. Una rápida. Sí. Vamos abajo a un lado. Ahí. Ojo. Sí. Entonces esto. Presiono Shift. Selecciono el otro. Ya están los dos. Y le doy busca trazos. Y elijo. Menos frente. Ojo. Sí. Hago lo mismo. Venta la transparencia. Multiplicar. Y le digo. 40%. Miren como quedó. Correcto. Sí. ¿Interesante o no? Correcto. Muy bien. Sí. Entonces. ¿Qué más quedaría por enseñarles? Me parece que eso es todo. Ya hemos terminado nuestro faro. Agradecerles nuevamente por su preferencia. Vamos a seguir haciendo más videos de Illustrator, de Photoshop, de Ingenstein, de Corel Draw. Correcto. Agradecerles. Espero que se sigan suscribiendo al canal. Y denle siempre like a los videos. Muchas gracias. Hasta una nueva oportunidad.